Música Piensa en los caballos de un tío vivo Calofando alrededor del sol Imagina un mundo de hombres niños Bajo nubes altas de algodón Piensa en una escuela al aire libre Donde solo enseñen a jugar Con el cielo azul como cupidre Y todo el tiempo para cantar Canta un cantando Que todos oigan al despertar Canta si pones alma Hasta los sordos te escucharán Canta un canto puro Porque cantando cambiaba tal vez Canta un canto puro Como los sueños de tu niñez Música Piensa en liberar a un genio bueno Al que nadie pueda destruir Piensa en un país de caramelo Hecho solo para sonreír Piensa en conversar con tus amigos El ratón, el pájaro y el pez Imagina un mundo de hombres niños Que no amen nunca por interés Que no amen nunca por interés Canta un canto al mundo Que todos oigan al despertar Canta un canto puro Canta un canto puro Canta un canto puro Porque cantando cambiaba tal vez Canta un canto puro, como los sueños de tu niñez. Canta un canto puro, como los sueños de tu niñez.